¿Vieron qué linda está nuestra escuela ahora que volvimos a clases? ¡Sí! ¡Sí parece nueva! ¡Sí! ¿Pero qué la dejó tan bonita? ¡Fácil! Es todo gracias a que las personas pagan oportunamente sus impuestos. Con el pago de los impuestos, el Estado invierte para que todos vivamos mejor. ¿O sea que los impuestos son para construir escuelas? No solo eso. También sirven para construir puentes o pavimentar carreteras. O para la construcción de hospitales, plazas y juegos para nosotros. O mejores espacios para todos. ¡Claro! Entre muchas otras cosas. Ahora que terminaron las vacaciones y regresamos al colegio, el Servicio de Impuestos Internos les desea muy feliz año escolar.